¿Cómo están familia? Bienvenidos a la nueva revolución del Salvador. Bueno, hoy vamos a ver a los dirigentes, a las cosas que organiza el FMLN y cómo hacer las cosas el gobierno. Vamos a ver este choque de dos realidades distintas. De aquella gente que no tiene el término que yo he acuñado para todo esto, como muchos saben, y si no saben, pues entonces ya se los cuento. Por ejemplo, yo doy coaching a muchas personas. Entonces, este término lo he acuñado porque después de basarme en la observación y el comportamiento emocional que tienen muchos, me doy cuenta que no estamos siendo civilizados emocionalmente. Usted puede tener un carro, trabajo, puede tener una familia, pero eso no implica que usted sea parte de una civilización emocional, ni usted sea civilizado emocionalmente. Vamos a ver estas dos partes que pueden llegar a contraponerse. Son dos realidades de un mismo hecho. Veamos. Número uno. Vemos que dice, me siento orgulloso de mi gente. En 30 horas, dice, pasamos de comportarnos como salvadoreños del 2019 a salvadoreños del 2020. En 2019, es decir, de los que gobernaban como el FMLN y su gente. De esto solo salimos poniendo cada uno un poquito de lo nuestro. Entonces, vamos a ver acá. Vean ustedes el distanciamiento que hay. Así que, una fila muy ordenados, muy bien todos. Ahí chequeándose y haciéndose todas las pruebas. Ahí lo pueden ver. Y todo esto en los bancos. De una forma muy ordenada. Ahora vamos a ver el contrapunto de todo esto. Vamos a ir un poco más hacia abajo. Y veamos por otro lado esto. Y esto no es todo, sino que hay gente incluso del FMLN que dijo que iba a ir a robar a los supermercados. Yo recuerdo bien cuando dijo, vamos a ir a robar a los supermercados. Y unos minutos después, ya se les había arrestado. Así que, son cosas que tenemos que ir cambiando. Y que se están, y que se pueden llegar a hacer. Usted ve la gran diferencia de esto a las imágenes de un grande vergue que pasaba el día de ayer. Vamos a seguir viendo parte de esto. Fíjese usted, un bajo dirigente del FMLN. Vea usted, ahí está. Este miércoles, Oscar Ortiz. El FMLN propone que el cotizante del FMLN, bla, bla, bla. El FMLN pidió la suspensión de mora de pagos. Pero aquí hay otra cosa que llama la atención. Ya va a ver algunas imágenes. Aquí, filtran conversación donde el concejal del FMLN habría dado 15 dólares para hacer desórdenes en San Salvador. Ahí usted puede ver cómo todas estas noticias empezaban a salir el día de ayer. Entonces, usted tiene toda la desnaturalización que hizo el FMLN y arena quemando llantas, botando portones con la gente emocionalmente civilizada. Ahí los tiene. Así que son dos realidades de una misma situación. Estas personas también iban por el subsidio y por el otro lado, las otras personas iban haciendo una agenda política por la cual habían iban a ganar 15 dólares más 300 que les iban a dar 315 dólares. Así que familia, ahí les dejo yo estas noticias. Muchas gracias por todo. Se les quiere y de gratis. Vea usted los dos comportamientos civilizados. Emocionalmente civilizados. Uno, aquellos que se desbordan haciendo caso a los dirigentes del FMLN, arena, boicoteando las páginas para que estos caigan. Y número dos, haciendo en este caso la gente guardando todo la bestia que lleva en su interior y de esta manera canalizándola, haciéndola de una forma ordenada. Yo le invito a que usted vaya a ver el otro canal que se llama Marcelo Larín, el conocimiento prohibido. Libera la bestia. Todo cambió. Liberé la bestia. Todo cambió. El dominio de los mundos internos. A usted le va a ayudar mucho, sobre todo en esta etapa que estamos viviendo. Muchas gracias por todo familia. Les recuerdo que usted puede ver las noticias aquí en el recuadro. Ahí usted puede informarse todos, todos los días. Hasta pronto.